Música para limpar la pena que se está tomando el selfie ¡Soltero sin grito! ¡Guchas más! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltando, 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 soltando! ¿Tiene que haber sido? ¡Al barrio de América! ¡Al barrio de América! ¡Hey, hey, hey! ¡A ver cuantos solteros es esa noche! Queremos ver cuantos solteros hay ¡Cuantos solteros fieles! ¡Soltero, soltando! ¡Soltero, soltando, soltando! ¡No! ¡A ver cuantos solteros, soltero, soltero! ¡Arriba la mano! ¡Los oyentes en un mea, son un mea! ¡Venga, vean! ¡A ver cuantos solteros arriba! ¡Arriba la mano! ¡Y cuando los solteros arriba! ¡Arriba la mano! ¡Soltero, solteros arriba! ¡Arriba la mano! ¡Dónde está la mancha más alegre esa noche! Oigan, le invitamos a la gente más adelante por acá Dentro de bailarinas no muerden Eso, yo te lo salí de la mano Yo te lo salí de la mano Yo te lo salí de la mano Yo dije la gente, yo te lo salí de la mano ¿Cuántos salderas hay? Solteritas, solteritas Solteros Venga, venga, venga Estamos ahí Voy a Franklin, regale esa rosa que está teniendo ahí Solteros arriba la mano Venga, 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 venga Solteros arriba la mano 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 ¡Vale con la chica! ¡Sortera! ¡Sortera! ¡Arriba la mano! ¡El rumpito va a chalera y con la cervecita arriba! ¡Vean, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sortera! ¡Se rime la mano! 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 ¡Se r ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonito, escuchar mamá! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Soterito, tú buscas mi baile, mi papas y la cabezita y el sufrir, 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 sufrir. Soterito, tú buscas mi baile, mi papas y la cabezita y el sufrir, 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 sufrir. Soterito, 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 soterito. Soterito, 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 sufrir, 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 sufrir Arriba la manita, vean. La familia más grande de la pieza. ¡Familia Rojo! ¿Dónde están los barcelonistas? ¡Un grito! No hay barcelonistas. ¿Sabes quién ganan aquí? ¿Dónde están los emilesistas, ok? Una. ¿Dónde están hechas de la vida? ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, 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 saltamos!